¿Tienen usted alguna vez se encontró con un software que usted consecuentemente usa? Con la introducción de este, usted será asombran, porque alguien nunca había pensado para hacer este antes. Portable Ads, es un software que puede ser dirigido en su paseo de USP. Actualmente, esto dirige en Microsoft sistemas operativos de Windows. Cuando un amigo me dijo, hablábamos del software y su capacidad de moverlo sin la instalación. Él me dijo sobre Portable Ads. Desde entonces, no tengo la parada usándolo. Lo que es grande sobre este programa es que su compacto, varios software preinstalado, y usted puede usarlo sin cualquier instalación a la computadora en la que usted planea usarlo. No más proceso de instalación de una computadora al otro. Es así, si usted está en el trabajo, y requiere el mismo programa en casa, y allí usted va, instalando el software después del software. Este es la ventana principal y solo ventana. El programa puede ser movido alrededor cuando abierto, y es minimizado al área de notificación. Ahí varía sección a esta ventana, y tiene la estructura de carpeta similar usted encontraría normalmente dentro de Microsoft sistemas operativos de Windows. Usted tiene la sección donde usted tiene una lista de programas a izquierdo. Al derecho superior usted tiene su sección de carpeta. Al derecho medio, usted tiene la reserva y opciones, donde usted puede instalar nuevos programas en Portable Ads. Al derecho de fondo usted tiene la búsqueda y la ayuda. El derecho de fondo del programa es su estado de información de su paseo, y botón de comando para cerrar la aplicación y barra o el cierre su paseo. Este programa era el diseño para la fuente conveniente, abierta y libre. Usted puede usar este software en cualquier programa de Microsoft sistemas operativos de Windows. Vaya a su sitio web para una lista de software. Usted también puede usar algún software que no son la parte de Portable Ads. Como Pencil y Scratch. Estos dos programas pueden ser la telecarga vía un archivo de cremallera, e instalar en su paseo. El Portable Ads, en ausencia encontrará el archivo ejecutable y lo colocará en la sección de programa de la ventana. Si usted tiene alguna pregunta por favor, siéntase libre de enviarme un correo electrónico offline-tutorials.com Offline tutorials son sobre la adquisición de sus seminarios fuera de línea, entonces usted puede tomarlos con usted. Usted puede descargar esta presentación de nuestro sitio. Usted necesitará OpenOffice impresionar para verlo. Hay una versión convertida en el enchufe para usuarios de oficina de Microsoft. Trataremos de crear más lenguas disponibles para nuestros seminarios. Si usted quiere participar por favor envíe por correo electrónico. Por favor visite el sitio a menudo para actualizaciones y más seminarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!